Hola, ¿cómo están amigos de Polémica Guanajuato, agencia estatal de noticias? Me encuentro en el municipio de Manuel Doblado, Guanajuato, en un lugar que se llama Las Musas. Es un lugar maravilloso, un lugar mágico. Pueden venir cualquier día de la semana. Los domingos existe un apartado, una zona aquí, donde hay cocineras tradicionales, donde pueden comer hasta pizza, pero con unos hornos de adobe y con algo de leña. La verdad, vale mucho la pena que se dé una escapada a este lugar, que es Las Musas, en el municipio de Manuel Doblado, Guanajuato. Estamos colindando con el estado de Jalisco, relativamente cerca el municipio de Arandas, Jalisco. Está relativamente cerca La Piedad Michoacán, Pénjamo, Cuerámaro, San Francisco del Rincón, León, Jalpa de Cánovas, que está por aquí muy cerca también. Pero dénse una vuelta a Las Musas, en el municipio de Manuel Doblado, Guanajuato. Se lo van a pasar muy bien. Son lugares, incluso si quieres venir a sacarte algunas fotografías. Yo he visto algunas locaciones también, para bodas, para cualquier celebración, también lo hacen. No cuesta nada venir. Vengan y si pueden apoyar a la gente de este lugar. La verdad, esas personas se lo van a agradecer muchísimo. Este es el canal de YouTube de Polémica Guanajuato. Denle clic a la campanita para que puedan estar recibiendo las notificaciones constantemente cuando estemos subiendo nuevos videos en nuestra plataforma digital. Y aprovecho para que también nos visiten en www.polémicaguanajuato.com. También Twitter como arroba polémica gto1. Instagram, es Polémica Guanajuato. Y obviamente también el Facebook, que cada día tenemos más seguidores, que es Polémica Guanajuato. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías. A través de esta plataforma digital desde el municipio de Manuel Doblado, Guanajuato. Hoy en Las Musas, en este día, hoy estamos a 14 del mes de marzo del año 2020. Que estén bien. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!